¡Tarapaparabam! Por la luz que lleva, por la luz que lleva tu piel frutida por la esperanza Has ido mirando, has ido mirando todo el río durante el día Y en la noche encima, para darle paso a ti que tenemos que hacer Sol que adumpa, tus manos en la zona de la acción Y en la noche encima, para dar la luz que lleva tu piel frutida por la esperanza Esa es mi hija, chiquilla Déjate mi sanción Vos que me consuela cuando mi cuerpo se desespera Voy enredadito De amor mañana Esa es mi cariño Nace en mi entalla Un bello romance que crece en silencio para no acabarse ¿Cómo el río? ¿Qué pasa? ¡Mucho! 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 Char pouringishment Cuevens Como el río ¿Cómo el río? ¿Qué pasa? Como el río que pasó el sábado y nunca se acaba Desde la luna, desde la luna, desde la tierra que se tumba Desde la luna, desde la tierra que se tumba Ese es nuestro vidrio, fuente de los almas No podrá olvidarse si nuestras almas siguen amantes Si nuestras almas siguen amantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!